Quiero agradecer en mi calidad de oficial a cargo de la Oficina Regional por esta invitación a ser parte de un diálogo del más alto interés para el momento que vive la sociedad chilena. En ese sentido queremos también felicitar al trabajo de las organizaciones que han estado monitoreando y apoyando el trabajo en terreno, lo que tiene impacto en las vidas y derechos de las personas en el marco de este estado de emergencia. Especial mención quisiéramos hacer al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha estado en las calles, en comisarías, en centros de atención de salud, a los estudiantes de la FECH organizados, a los internos de medicina de la Universidad de Chile, que han estado desplegados atendiendo heridos y heridas, al Colegio Médico, a la Asociación de Magistrados, al Colegio de Abogados, a la Defensora de la Niñez, a BOFEM, entre varios otros. En este momento nuestro mensaje principal es ponernos a disposición del trabajo de largo aliento, que significará la composición y atención de los temas de fondo. Al mismo tiempo queremos expresar nuestra preocupación por las cifras de efecto a la violencia desplegada y sobre todo llamar la atención sobre la información oficial de personas que estarían en condiciones de desaparecidas. Sobre las cuestiones relativas a los derechos civiles y políticos, quisiera hacer la siguiente mención sobre lo que es un Estado de excepción en el marco del derecho internacional. Respecto a los Estados de excepción constitucional, cabe recordar que los Estados deben cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Únicamente en situaciones de crisis extraordinarias y graves, siempre y cuando se llene estrictamente la totalidad de los requerimientos establecidos por los estándares internacionales, el Estado tiene la facultad de suspender algunas de sus obligaciones en materia de derechos humanos y esto es lo que se conoce como un Estado de excepción. Los Estados de excepción constituyen mecanismos a los que el Estado puede recurrir en última instancia para lograr el restablecimiento a un Estado de normalidad que asegure el pleno respeto de todas las obligaciones asumidas internacionalmente, igualando su pertinencia y siempre asegurando su legalidad y legitimidad. Las medidas que adopta el Estado para enfrentar situaciones de crisis grave que pueden eventualmente surgir en la vida del país deben ser herramientas para salvaguardar la vigencia de los derechos humanos y el Estado de derecho. Estas medidas deben ser las estrictamente necesarias y proporcionales a la situación. Es importante precisar que los Estados de excepción en ningún momento implican discrecionalidad para actuar al margen de la ley y sin control alguno. Por el contrario, en estas situaciones del Estado y sus agentes deben estar sometidos a controles legales, judiciales y de derecho internacional de los derechos humanos y sus mecanismos. En el marco de los derechos civiles y políticos, en este contexto nuestra oficina expresa su preocupación respecto a las personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones y estados de emergencia decretados a lo largo del país. Son de especial preocupación las muertes efectivas o presuntamente vinculadas acciones o agentes del Estado. Asimismo, la oficina de la alta comisionada ha recibido información relativa a personas detenidas durante toques de queda en estos días respecto a las cuales no se conocería actualmente su paradero ante la cual sería necesario optar con prontitud en el esclarecimiento de los hechos que podrían constituir desapariciones forzadas en base al derecho internacional. También es preocupante el número de personas lesionadas resultado de impactos de bala al mismo tiempo que denuncias sobre torturas y malos tratos. En este sentido, nuestra oficina expresa su preocupación respecto a la criminalización del derecho a la manifestación a través del uso excesivo de la fuerza y las detenciones de manifestantes por parte de ejército, carabineros y policía de investigaciones en ciertos actos durante el control de la mantención del orden público en el marco del Estado de emergencia y los toques de queda. En este sentido, es necesario recordar que la protesta es un derecho humano y no un privilegio que se encuentra reconocido por la protección armónica de otros derechos humanos con la libertad de expresión, reunión pacífica, participación en los asuntos públicos, entre otros. Al respecto, la oficina insta al Estado a que se realice prontas investigaciones imparciales y transparentes para dilucidar estos hechos y enjuiciar a los responsables y reparar a las víctimas. Quisiera mencionar el interés de la cooperación de nuestra oficina y tiene experiencia en elaboración y diseño de políticas públicas con enfoque en derechos humanos y puede ofrecer dicha cooperación a cualquier país que lo requiera. Por ejemplo, estamos ahora mismo trabajando con el gobierno de Uruguay durante el mes de noviembre. Así mismo, damos seguimiento a la agenda legislativa en los países que cubrimos en nuestra región y, de ser necesario, podemos ofrecer un apoyo en la elaboración de leyes con enfoque de derechos humanos y cumplimiento de estándares internacionales en esta materia. La oficina puede apoyar en materia de formación en derechos humanos y análisis en cualquier marco que sea requerido. Por lo general, en Chile los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación están protegidos. Los chilenos ejercen sobre estos derechos de forma corriente y dinámica. Sin embargo, como en cualquier país, hay sectores susceptibles de mejorar. Es importante que Chile busque soluciones para los problemas que aún no se han resuelto, tanto para consolidar su propia democracia como para ocupar el lugar que le corresponde como líder mundial en la esfera de derechos mundiales. En un sistema democrático de derechos se realzan y se preservan las limitaciones, y las limitaciones son excepcionales. Asimismo, se promueve y acoge plenamente la pluralidad de voces de la sociedad civil, cuya contribución a la conciliación de la democracia nunca se destacará bastante. A este respecto, el relator especial sobre el derecho de reunión pacífica y asociación está dispuesto a prestar resistencia técnica al gobierno cuando éste lo estime necesario. Quiero mencionar el apoyo no solamente de la Oficina de la Alta Comisionada, sino del Sistema General de Naciones Unidas en el apoyo de los derechos económicos, sociales y culturales. Como ustedes saben, todo el sistema, a través de sus agencias, oficinas de agencias, está dispuesta a trabajar y sobre todo ahora que estamos en el marco de la Agenda 2030 en cumplimiento de los objetivos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, quería simplemente mencionar rápidamente algunos comentarios relevados por el Comité de Derechos Económicos y Sociales en el marco de derechos económicos, sociales, económicos, políticos y culturales que se hizo en el año 2015 y que creo que es importante tenerlos en consideración en este momento. Por ejemplo, el informe del Comité mencionó que pese al importante crecimiento económico en el Estado, parte, en este caso Chile, de las diversas medidas adoptadas en la lucha contra la pobreza, incluso mediante programas de transferencia de efectivo, preocupa al Comité que tales medidas no hayan sido lo suficientemente efectivas para disminuir la brecha de desigualdad y que los niveles de pobreza y de pobreza extrema sigan afectando a los grupos más desfavorecidos, imaginados particularmente a los pueblos indígenas. Después hace una serie de recomendaciones sobre el tema de integral de lucha contra la pobreza y pobreza extrema, en el tema que se aseguren los programas sociales de lucha contra la pobreza, en el marco de derecho a una vivienda adecuada, en el tema de salud, educación, agua potable, en fin, prácticamente todos los derechos económicos, sociales, que no lo pienso mencionar, por supuesto en el tema de educación. Y en este sentido quería mencionar básicamente y para terminar esta exposición, expresar nuestra profunda convicción de que el Estado y la sociedad en Chile tienen la solidez y solvencia suficiente para salir de esta crisis y avanzar aseptivamente por el camino que nos llevará a hacer los cambios y consolidaciones democráticas que harán que este país sea un lugar más justo para todos sus habitantes. Queremos ofrecer el apoyo de nuestra oficina, que es un proceso que seguramente será de largo aliento. A la vez destacamos la actitud cooperativa que ha tenido el Estado de Chile con los mecanismos de protección de derechos humanos y particularmente con nuestra oficina que tiene sede en Santiago. Alimentamos a seguir usando la vía de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos y cuente también con el apoyo de la oficina. Muchas gracias. Gracias, don Javier Mena.